Amigos de nosotros nos encontramos de Cuamo, Puerto Rico, aquí con nuestro amigo Dolce Aroma, ella es Ana Ortiz y Carlos Rivera. Dolce Aroma, cuéntenos, gracias por estar aquí con Díaz de nosotros. Gracias a ti por visitarnos. Dolce Aroma, cuéntenos, ¿qué trata Dolce Aroma? Bueno, pues Dolce Aroma es un negocio, una microempresa familiar que lleva ya 12 años, ¿verdad?, fundada, comenzamos simplemente vendiendo productos elaborados, ¿verdad?, naturales, comenzamos por el área de los jabones de glicerina, esa fue por el área donde comenzamos y poco a poco, mi esposa Anani, ¿verdad?, que es la creadora, es la mastermind detrás de todo esto, que poco a poco ella fue perfeccionando y añadiendo productos naturales nuevos y ya mira a lo que hemos terminado, ya hemos terminado elaborando no solamente agua de glicerina, sino saponificados desde cero, velas para masajes, lociones, todo lo que sea de cosmética, pero natural. Ana, cuéntalo, ¿cuándo comenzara este proyecto? ¿Por qué lo comenzaron? Bueno, llevamos ya 12 años, comence con esto como una alternativa, yo antes elaboraba cerámica y por ciertas razones pues tuve que poner una pausa a ese hobby, pero no me pude quedar sin hacer nada, porque esta alternativa, pensando pues, ¿verdad?, me veo como un ingreso extra, pero me apasionó tanto que ya lo he hecho como parte de mi trabajo, ya es un trabajo, normal, este, he seguido durante estos 12 años tratando de especializarme, de aprender, esto no se termina aquí, esto es aprendizaje contigo. ¿Y ustedes son artesanos certificados? Sí, somos yo era de los pocos artesanos certificados en mi vida. Comenzamos por ahí y logramos esa certificación, que luego le dieron una vez, la verdad, la eliminaron, en el momento industrial la eliminó, no la considero como una artesanía, pero nosotros nos quedamos con la certificación. también. Claro, entonces, hablando con ustedes, una cosa que distingue su negocio, además de ofrecer los talleres, son estos productos naturales, cuéntanos un poco acerca de esto. Bueno, nuestros productos naturales son, ¿verdad?, elaborados con un aceite, utilizando aceites esenciales, ¿verdad?, cada aceite esencial que es, el nombre lo dice, es un extracto, es esenciales, estas plantas que se utilizan, ¿verdad?, para tratar afecciones. Nunca decimos curar, porque, ¿verdad?, pero sí trata unas afecciones para la piel y los testimonios que nos traen son increíbles, todos los productos que elaboramos. Poco a poco, ¿verdad?, fuimos trayendo no solamente aceites esenciales, sino utilizando plantas medicinales, también utilizando aditivos, como hierbas, arcillas, y todas esas cositas, y las hemos añadido a nuestros productos, y ha sido de gran. ¿Y qué tipo de personas, con qué condiciones pueden venir aquí? Pues mira, podemos tratar poco a poco, ¿verdad?, condiciones, hemos tenido testimonios como el mío. Ha venido personas con lupus, con lupus, y lo más increíble es que sabemos, sabemos que esos productos resultan, pero que nos traigan un testimonio de una persona que nunca se le ha mejorado eso, y que con nuestro producto logró mejorar la condición en su piel, que estuvo buscando y buscando, eso para nosotros, de verdad, que es una satisfacción grande. Entonces, este negocio comenzó buscando quizá un incentivo adicional y llegaron a donde están, que básicamente poder ayudar a una población, que no hay tantas personas que se dediquen en vueltos, quizá a estos tipos de jabones, ¿verdad?, y me parece súper interesante el reto que ustedes mismos han impuesto para poder servirle a esta comunidad. Mira, vamos a hablar un poquito de los talleres, ¿de qué tratan estos talleres?, ¿hacia dónde vamos con estos talleres? Pues mira, la idea de los talleres comenzó, comenzó para ayudar a las personas a que no tenía nada que ver con medicina, ni esa cosa, como estamos en una situación económica, ¿verdad?, que está bien difícil, pues muchas personas se nos acercaban, nosotros nos comenzamos ofreciendo talleres, muchas personas se nos acercaban, como conocían que hacíamos un buen producto de calidad, ¿verdad?, de que le enseñáramos a hacer ese producto para ellas, este, emprender, ¿verdad?, porque no tenían trabajo, o tenían un ingreso extra, y pues nada, pues nos dimos a la tarea, porque la verdad que nosotros, al principio, éramos más tímidos, y eso de estar dando clase a unas personas que no conocemos, pues empezamos con esto, con miedo, pero nada, cuando uno hace las cosas, cuando uno hace las cosas con amor, o cuando uno hace algo con pasión, pues mira, sale solito, y ahora mismo, ahora mismo, llevamos, ¿cuántos han tenido?, bueno, yo como hice solita, de doce años, yo llevamos como dos, empezamos dando glicerina, y glicerina, y ya estamos dando, ya no sabemos que más dar, pues de verdad que estamos dando muchos talleres nuevos, y los temas, ¿cuáles son?, algunos así, lo más, lo más que nos piden, son glicerina, jabones saponificados, que son los jabones artesanales, son los únicos que se certifican como artesanales, eso a mucha gente le interesa para certificarse como artesanales, velas, lociones, perfumes naturales, así cual es, ¿qué anillo? Entonces, estos talleres son mensuales, ¿cuál es la frecuencia de ellos? Pues, dado a que Nani trabaja, y en la semana, ella no puede, ella no puede, atender al público en un taller, pues lo damos finos de semana. Ok. ¿Todos los fines de semana o es cada...? Sábado y domingo, este... ¿Qué tarea? Durante la semana se ofrece el personalizado, pero ya lo único que se ofrece es el de saponificación en frío, y saponificación en caliente. Le voy a cambiar el tema un poco. Vamos a hablar un poco del negocio, de ustedes como comerciantes, pequeños comerciantes. Y esto hago una pregunta que le hago a todos los artesanos, todos los pequeños negocios. En el proceso, la trayectoria, la vida de un comercio, tiene sus altas y sus bajas. A mí me interesa saber, en ese punto bajo, que en algún momento todo negocio llega, ¿qué los mantuvo animados para seguir y continuar hacia adelante? No puedo contestar yo. Pues mira, el punto más bajo que nosotros hemos alcanzado, fue luego del huracán Mario. Bueno, nosotros siempre hemos tenido el negocio, ¿verdad?, aquí en el garaje de nuestra casa, en la marquesina. Y este tipo de puertas, en Huracán, hay que mantenerlas abiertas, porque si no, ¿verdad?, me las van a romper. Y qué pasa, que tuvimos que coger toda la tiendita y tuvimos que... Adentro. Dentro de la casa. Y nuestra casa se nos inundó. Y la mayor parte de la materia prima, pues, se nos cayó. Y yo le dije ahí a Nani, yo, se acabó el negocio, se acabó el dulce aroma, porque nos vamos a tener la... Ya perdimos un montón de dinero y para recuperarnos va a ser bien difícil. Pues qué pasa, pues ya yo había decidido y tal. Pues no pasó ni una semana y llegó una clienta de nosotros, ¿verdad?, que tenía tareas con nosotros y esa persona estaba desempleada, ella y el esposo. Y el único, la única entrada de ingreso que tenía era vender sus jabones. Oh. Y esa señora me tocó la puerta, rogándome de que le... Yo le dije, mira, busca un bolso que está ahí con batería prima dañada y escoge la que tú creas que esté buena. Eh, de verdad que me, 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 me impactó mucho lo que le sucedió a ella. Yo le dije, mira, no podemos dejar de, de ofrecer servicio porque hay gente que de verdad que nos necesita. Depende de nosotros y el único sustento que tienen en sus casas, pues mira, decidimos entonces volver. De hecho... Ya estás muy adentrado, ¿verdad? Sí, nos quedamos a cierta hora. ¿Cuál es eso? Calidad, honestidad y... Y trato amistoso, nuestra mejor reserva. Ah, muy bien. Si se sigue eso, el negocio fluye solo. Porque, es como yo siempre digo, al cliente nunca se le debe subestimar la inteligencia. Si tú tratas de venderle a un cliente lo que no es, él se va a dar cuenta y tu negocio se va a ir, se va a ir al piso solito. Si yo hubiese sabido eso desde un principio... ¿Qué le impida a usted a seguir hacia adelante? Mira a nuestros clientes de hoy. ¿Los clientes? Nuestros clientes. Porque... De verdad que nuestros clientes... Yo siempre he dicho que... Se han convertido en una familia. Ya tú ves, llegan, llegan y esto es como... Hoy estamos grabando un domingo a las 2 de la tarde y hay clientes llegando. Sí, llegan y es como si fuera su casa. De hecho, los que vienen a tomar los talleres nos dicen, ay, yo me siento aquí como en mi casa. Ellos se sientan aquí tranquilos. ¿Cuándo se quieren ir? Sí, güey. Es que de verdad se convierte en una familia y ya uno... No me veo dejando este negocio ya. No me veo, no me veo. Bueno, Carlos, cuéntanos, teléfono, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, lo pueden conseguir al 787-415-3585 y nos pueden también seguir por Facebook. Nos dan like y cualquier preguntita por inbox, ¿ok? Si quieren información de talleres, sobre productos, sobre materia prima, nos pueden dejar saber a confianza. Y nos contaba que no necesariamente tienes que venir a Coamo para obtener esos negocios. Que también ustedes hacen envíos. También hacemos envíos. Por correo y en el área de Ponce, Guanabía y Santa Isabel, hacemos también entregas. Esos mensajes a nuestros amigos que están en Nueva York, en Silván y Orlando, que nos siguen. Pues saben que si ustedes también se están dedicando al asunto de los jabones, pues aquí tienen para conseguir materia prima. Y los pueden contactar directamente a ellos para precio y demás cosas, ¿verdad? Seguro que sí. Pues Carlos, gracias por tenernos enviados. Gracias por la entrevista. Y nos veremos pronto, ¿verdad? Bendiciones, gente. Seguimos. Dolce Aroma Bath Boutique de Nani Ortiz y Carlos Rivera en Coamo, Puerto Rico. Microempresa familiar con sobre 10 años de experiencia dedicada a la elaboración de jabones, pelas y productos naturales. Además, ofrecen talleres y venden los materiales para todas tus creaciones. Los talleres ofrecen un espacio cómodo para que cualquiera pueda aprender a crear lociones, aromatizadores, jabones de glicerina personalizados o con propiedades medicinales. Para más información, comunícate al 787-415-3585 o por su página de Facebook, Dulce Aroma Bath Boutique. Porque la calidad, honestidad y el trato amistoso es nuestra mejor receta. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Gracias por ver el video